El secretario de infraestructura manifestó la importancia de trabajar en bienestar de la comunidad, por esa razón le apuestan desde la alcaldía distrital a la construcción de excelentes vías en condiciones aptas para garantizar una buena movilidad en los ciudadanos. Estamos atendiendo las calles o los sectores como la Carrera 28, el 9 de abril, el Campestre, Tamarindos, las Américas, entre otros. También estamos atendiendo el sector de la glorieta de fertilizantes hasta la vía que lleva el barrio Boston, San Martín y otros. Así como se elabora en estas rutas, se gestiona para lograr iniciar mantenimientos en otros sectores como el 9 de abril, el Campestre, el Tamarindos, las Américas y la Carrera 36. Nosotros sabemos la importancia que tienen las vías en la ciudad de Barrancarmeja y en esta atención estamos atendiendo todos estos sectores con un pavimento flexible en asfalto modificado. Esto mejora la circulación y la rapidez en que los vehículos se desplacen. También vamos a evitar los incidentes o accidentes que se han presentado con motociclistas y los mismos ciclistas por razones de la mala condición de la malla vial. La comunidad, quienes son los mayores beneficiados, expresaron su satisfacción con el reinicio de estas obras en las principales vías del puerto petrolero. Muy bueno, muy bueno porque esa 28 tenía rato que no se le metía platica. Está bueno para nosotros los tazistas, está bueno ese pavimento ahí, está bien. Excelente todo lo que sea en bien de la malla vial de Barrancarmeja, excelente. Siempre va a ser fundamental y una ciudad, un distrito como Barrancarmeja merece las mejores vías del país. Un total de 7.960 millones de pesos ha dispuesto la alcaldía distrital para reiniciar las obras de mantenimiento vial en seis puntos estratégicos de la ciudad.